A continuación vamos a hablar del nuevo gesto de Dembélé que indica pensar a muchos barcelonistas que va a continuar la temporada que viene. Veremos por otro lado lo último del posible fichaje de Erling Haaland y del crack que ya está en Barcelona para fichar por el club culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y como siempre vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar del futuro de Ousmane Dembélé. El FC Barcelona está a la espera de lo que pueda pasar con Dembélé. Hay inquietud con el futuro del francés porque a día de hoy no ha extendido su acuerdo con el equipo el cual vence en junio de 2022. En los últimos días se ha desvelado que las negociaciones están muy avanzadas pero la realidad es que el contrato no se ha firmado y el tiempo corre en contra de los azulgrana. El jugador en todo momento ha mostrado su predisposición en extender su estadía en el Camp Nou más allá del próximo verano pero su agente ha puesto muchas trabas. El Barça ha ofrecido un contrato por la mitad de lo que está percibiendo en este momento en lo fijo pero alcanzaría la cifra en variables. Sin embargo son conscientes de que fuera puede conseguir mucho dinero más además de una gran prima de fichaje. El caso es que durante la noche de este domingo Dembélé reposteó una imagen de la cuenta oficial del Barcelona en sus historias de Instagram. El futbolista no añadió algún mensaje o pista pero sí puede ser una firme declaración de intereses y la señal que todo el barcelonismo está esperando el acuerdo por su renovación. La imagen se volvió viral de inmediato en las redes sociales y ahora se ve mucho más cerca. Desde el Barcelona han insistido en todo momento en la extensión del acuerdo con Dembélé. De hecho hace tan solo unas semanas Xavi Hernández apuntaba que está feliz, tiene ganas de seguir y es un tema de ponerse de acuerdo entre la gente y el club. Sabe la importancia que tendrá. Y es que aquí podéis ver precisamente en Twitter concretamente la cuenta de Clam Cule que se hace eco de este gesto de Dembélé en su Instagram. Una story de Instagram en la que dice ser del Barça es lo mejor que hay. Con esta imagen nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Ferran Torres y es que ya ha pasado la revisión médica y está listo para sumarse al equipo. Este lunes es el día Ferran Torres, la fecha en la que después de más de un mes de negociación el FC Barcelona se hace con los servicios del futbolista de 21 años. Ha sido un arduo trabajo desde la dirección deportiva principalmente porque el Manchester City tenía grandes pretensiones económicas que se han reducido finalmente a 55 millones de euros más 10 en variables. Cifra que será pagada en unos cuantos plazos. Ferran ha sido la pieza clave para que el Barça haya conseguido un acuerdo. Desde el día 1 dejó claro a los directivos Sky Blues que su intención era jugar en el Camp Nou. Se lo comunicó a Pep Guardiola quien es fiel creyente de que los futbolistas deben jugar donde realmente quieren estar. El City hizo su gran negocio vendiéndole por el doble de lo que habían pagado un año antes por él al Valencia y quedando con un hueco importante en su plantilla que podría ocupar Haaland o no. El caso es que este lunes es un día especial no solo para el barcelonismo sino también para Ferran. Su jornada ha comenzado muy temprano con la revisión médica en la ciudad condal. Había llegado este domingo tras machacarse en Valencia para recuperarse de su lesión en el pie y ha asistido desde temprano a pasar por su reconocimiento médico. Ferran llega en la recta final de su lesión y con ánimos de unirse tan pronto como sea posible a la dinámica azulgrana. Se prevé que se sume a los entrenamientos este martes un día después de su firma y que siga su proceso de recuperación con los servicios médicos del Barça. Su regreso a los terrenos de juego está próximo pero también dependerá de las estrategias que tengan los culés para conseguir su inscripción en la liga. Hay que recordar que tal y como han mencionado Joan Laporte y Mateo Alemán el Barça no tiene ahora mismo fair play financiero y por ello deben esperar para la inscripción de Ferran. En este sentido serán claves las ventas con plusvalías y cesiones durante el mercado de fichajes invernal para generar ingresos y que el internacional con España pueda comenzar como se debe su etapa como futbolista del cuadro azulgrana. Y es que aquí podéis ver como Víctor Navarro se hace eco de la llegada de Ferran Torres al hospital de Barcelona para pasar la revisión médica. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Erling Haaland y la gran preocupación que tiene al respecto Joan Laporta de cara a este próximo 2022. En este sentido el Real Madrid es totalmente capaz de tirar la casa por la ventana en 2022 y reforzar de manera extraordinaria el equipo. Marca destaca que esta situación mantiene inquieto a Laporta. El fichaje de Kylian Mbappé como agente libre está muy cerca para los madridistas. El jugador no quiere renovar con el PSG y Florentino Pérez está listo para levantar el teléfono el 1 de enero y buscar su firma. Con Donatello y Benzema además de Vinicius el Madrid ya tendría una delantera temible pero la intención de Florentino va más allá y a eso es a lo que Laporta teme. El equipo de Chamartín está en condiciones de meterse en la puja por Erling Haaland el próximo verano. De hecho el diario Bild le incluyó en la selecta lista de tres equipos que están posicionados para hacerse con los servicios del noruego. Una en la que no está el Barça y el CEO del club teutón confirmó el interés de los merengues en el futbolista de 21 años. No se han reunido con Mino Rayola como lo hizo Laporta hace semanas pero sí que han ido trazando el camino para estar entre los clubes que pueden conseguir el Wonder Kid de Europa. Laporta y el Barça evidentemente no quieren que eso pase sería una situación complicadísima de superar una delantera temible con cuatro jugadores que están en su mejor momento y que pueden marcar una época no solo en el fútbol español sino también en el europeo como lo hicieron en su momento Leo Messi, Neymar y Luis Suárez en el Camp Nou. Jan Laporta puede ser muy cómplice de Florentino en los negocios pero tiene trazado el objetivo de que esto no pase sería un tiro en el pie. Haaland es el refuerzo soñado por los culés desde que ganó la presidencia Laporta le ha visto como un jugador de presente y futuro para los suyos. Ahora a Xavi Hernández también le gusta y le ve como un crack que puede marcar una época y evidentemente puede curar la falta de gol de los azulgranas. El principal problema para Laporta en este momento es que pese a los rumores que acercan a Haaland al Barça no hay con qué afrontar una operación de este calibre. Si bien se ha confirmado que la cláusula liberatoria del noruego es de 75 millones de euros no es lo único que hay que pagar, a esa cifra hay que sumar unos 60 millones en comisiones para Rayola y el padre del jugador así como un salario de crack que ascendería a los 35 o 40 millones por temporada. El Barça no tuvo para retener a Messi en verano por menos y ahora tampoco, por lo tanto se complica el posible fichaje de Haaland. De cara a este 2022 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!